Jesús no vino a decirnos las respuestas a las preguntas de la vida. Él vino para hacer la respuesta. Tim Keller. Jesús no vino a solucionar nuestros problemas mágicamente. Creer en un Dios bombero es reducirlo a la mínima expresión. Él vino para ser nuestro todo, para permanecer en nuestro corazón, tenerlo como su morada, descubriéndonos los tesoros de su reino, por medio de emociones sutiles al alma. En cada situación difícil e incomprensible, sólo Él nos puede sacar adelante. No caigamos en depresión, desánimo o tristeza. Digámosle de todo corazón. Jesús en ti confío, teniendo fe infinita. Veremos obras maravillosas. Él es nuestro divino escultor, nosotros su mármol. Dejemos que cree su obra maestra. Nunca preguntemos por qué, sino para qué. Y nos dará una respuesta que animará nuestro corazón, dándonos esperanza y paz, que nada ni nadie nos podrá quitar nunca. La palabra lo dice. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Salmo 1. Es dichoso, o sea, muy bienaventurado, quien confía en Dios, pues su amor santo e infinito nunca defraude. Quiere lo mejor para nosotros. Así muchas veces creamos lo contrario, por no decir la mayoría, y no lo comprendamos. Nuestra mente humana es muy limitada para comprender al Todopoderoso. Seamos dóciles como nuestra Madre María y los santos de todos los tiempos, impulsados por la Divina Voluntad, como San José. Si no lo hacemos, perdimos el tiempo en este mundo, y lo más grave, la vida eterna, junto a la Santísima Trinidad en el Reino de los Cielos. Oración, Señor Jesús, descúbreme los tesoros de tu Sagrado Corazón. Dame docilidad a tu Divina Voluntad, para crecer en santidad y virtud. Oración, llévame de tu Divina Voluntad, llévame de tu mano, sé mi Tod. Oh perla de gran valor, no permitas que me aleje de ti. Guárdame en tu Sagrado Corazón para siempre. Amén. Y no lo olvides, ora con el corazón.